No me conoces vato, yo siempre me hablo el carco Tengo una escuela buena, me acompaño una pena No tengo compañía, ayer casi me morí Mi madre me decía cuidarte de la policía La conciencia me dice siempre ponte bien al tiro Las personas están pendejas lo único que mil ¿Por qué será? Quizás falta materia gris Y algún hijo de puta dirá que sabe este infeliz No me conoces vato, yo siempre me hablo el carco Tengo una escuela buena, me acompaño una pena No tengo compañía, ayer casi me morí Mi madre me decía cuidarte de la policía La conciencia me dice siempre ponte bien al tiro Las personas están pendejas lo único que mil ¿Por qué será? Quizás falta materia gris Y algún hijo de puta dirá que sabe este infeliz No me conoces vato, no me conoces vato, no me conoces vato, no me conoces vato Yo soy el deski, vengo de San Nicolás Donde tenemos de más rap Para aventar, no podrán callar Como Fabcap te voy a pintar Underground, mi arte original Suena el bonguil club Mi paladar no para de comentar Esto es una historia más De lo que puede pasar en mi ciudad Se escuchan las sirenas Rap en las venas Ninguna escuela, la chida está crema Crecí en un barrio donde todo está normal No por aparentar, demanden dinero que buscar Como vigilantes al patinar Pintar o viciar Crecí con locos Y así será hasta el final Desde morro con mi tabla en el brazo Buscando ser el mejor Olvidando el pasado Ya pisando He encontrado la felicidad Y ahora que la tengo No la pienso dejar escapar Dejar escapar Cuando estaba chava la bella La vida muy feliz Y ahora que crecí Ya no hay juguetes Solo pipas con hachís A los doce Ya no importaba nada Solo pensaba en mi Salí al street Y las bandas ya tiraban free Y algo aprendí Fueron versos reales Creados, montados en un beat Contando lo que pasa en el sistema Sin mentir Estoy en la Sin Fin Records Donde te dejamos los dientes chuecos Con palabras de calle Que en el piso Dejan los huecos Haciendo desmadre En tres de que lleguen los puercos Ince, dieciséis, diecisiete, dieciocho Ya son cuatro años Que sigo de vicioso Cantando en un micrófono Cien por ciento peligroso Y tapándome los ojos Antes de que se los coma el ocio Cruda es mi cultura La llevo a la sepultura Esto es real Que no te quepa duda Como siempre la Sin Fin Rega siendo la magia pura Siempre estuve solo Hasta que el hip hop Siempre estuvo Y desde que tengo memoria Fuerte en mi alma Se mantuvo Educo mi futuro Desde estado prematuro Saturo mi espíritu De versos desnudo Mi alma de males impuros Les juro Que sin remordimientos Ya después de pasar Tiempos violentos Que mantengo mis cimientos Y los pinto en los firmamentos No busco momentos de gloria Solo euforia Frente al micro Que triturado les correa Y mis fobias murieron Con ese crítico Chico frustrado Abandonado En el anonimato Y odio a quien admira Por celos y envidianatos Ingratos Yo mardo mi verso Pa' todas partes Ya no me importan Las secuelas Que dejen sus encambres En lugar de Caminar y cagarme En Babilonia Prefiero fumar Volar muy lejos Escribir mi historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!